Haciendo de like y suscríbanse 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 A él Hola chicos, estamos en mi nuevo video Bueno chicos En este video ya que vamos a aprovechar A jugar Fortnite Mañana voy a hacer un video de fútbol En la vida real a las 6 de la tarde Te recomiendo ir Bueno chavo A comentar la partida loco Vengo a la skin de Argentina Vengo con la chica argentina Yo un día jugué fútbol A mí me decía que tenía que jugar Pero me importó una verga Me importó un carajo Y entonces empecé a jugar Y ahora Empiezo a jugar fútbol Para Fernández es muy aburrido Solo vine para jugar Porque me dijeron que venga acá A jugar fútbol Y no hay ninguna canta Esto es muy mal Esto es muy mal Voy a quedar en el cofre Voy a quedar en el cofre Ah primero este fúcil de asalto Porque si no Porque si no cuando me da gente La voy a meter acá Ahora si Rata y da Ahí no está bien Se mató así La verdad no quería matarlo No quería matarlo Lo quería matar con ese arma Pero es muy potente De momento Son dos escudos grandes Me los dejo Uh las copetas Que soy buen hecho Ah yo usé Viste que ustedes Yo viste que soy malísimo Con esa copeta Pero ahora no Va No Bueno Sigo siendo malo Pero Lo que no me pudo querer Con estas copetas Que un día La tuve en creativo Un amigo Le pegué con esta Si Y que tiene lo bueno Que lo bueno Que lo maté Salté Le pegué un tirajo Y lo malo de acá Es que no puedo No puedo construir Tranquilo No es que no tiene No soy malísimo No soy malísimo ¿Por qué dije que eras malísimo? Ni siquiera me apoyé Que bueno Que fue Un 118 Uff No no es mejor Mejor Me agarro Y la tomo Con Dos minis Pero debería Si me pegan Un tiraco Me curo Con la Botejina Que no sería Acoso Acoso No tendría Que hacerlo Vamos 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 Recibe que ahí Tiene Miris Anda Cagada Por lo menos Tienes una escopeta Azul Que no se De esta Gracias amigo Escúyame bien Chicos Con zarigüeya Cuando una chica te dice Que no Es no Pero con zarigüeya Es sí ¿Me escucharon? Cagada Tienes una escopeta Tienes una escopeta La hay que picar mucho voy a romper toda esta casa en un segundo ahorro porque estoy full con eso porque es tan fácil de romper eso yo me pregunto esto va a ser más difícil man que te da mucho la verdad no, no me da mucho para poquitito yo sé que me tengo que poner el escudo pero no estoy de acuerdo porque no me quiero gastar todos al pedo estoy muy dejado quien quiere tocar soy conmigo que no cago patada menos mal no puedo poner la cabeza bajo el agua bien, bien, bien entonces que hago acá ahora la maestra ahí está ver mi programa esta a mi nadie me para bueno, a mi nadie me para si no esto hola señor no sé que estoy haciendo lo contrario pero bueno solo vengo a romperlo en la casa ahí tenía una fe tan grande bueno, tampoco es para extragerarlo me asustó un cagazo ojalá tenga esta arma a ver, esta arma esta arma que no salga ay, para Alejandro papá, ¿só vos? papi, ¿só vos? no, no creo que sea papá hola Joaquín yo te estoy viendo Joaquín a ver soy papá, boludo hola, papá si, hola hola, papá eh, viste estoy acá jugando con Fortnite esta skin es nueva mirá, yo te digo mirá entré a Fortnite un día me dieron un un estos pavos 1 x 4 0 no compré pavos encima ni tu cuenta ni con tu cuenta ni con la de mamá Epic Games yo me los regaló Epic Games el trabajador de Fortnite no entendí nada en serio, pa estás en el video todavía decime la verdad porque no me dices que estás ahí como una persona mamá mami mirá 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 mirá, papá Alejandro Paladino yo te sí Alejandro Paladino mamá, mirá Joaquín sí, hola papá soy papá, boludo y qué estás así y ahora estás en la cama papá estás en la cama no sé digo estás en la cama viendo acá el video o estás ahí o estás ahí trabajando un granja de acero qué bueno no, luego ha investigado a ver quién es yo sé quién es yo sé vení con la cara destapada acá acá está el chule a ver que me manda un mensaje va esto te manda un maíz para Fortnite no sé que mirás maíz espera no, qué hice me lo comí bueno a ver si encontramos más maíz no acá mira cómo agarro el maíz acá primero el maíz mira ah, no me deja ver acá mira ahí viste donde dice como un combustible maíz la roja que ya sabía pero estás en la cama o sea estás en la cama ahí viendo el video por la tele o estás o estás trabajando oh, me quedan 14 personas 14 personas y voy matando 5 no, ahora 13 estoy trabajando y por qué me ves el video trabajando en la oficina del de tambo y que vos puedes hacerlo digo, ¿no? ¿puedes hacer lo que quieras ahí en el tambo? yo voy a ser millonario de max tengo mucha madera 423 piedra 457 quinto de cosas fuerte si, yo estoy fuerte no de dolor vos estás fuerte de dolor ¿entendés? si, ya voy para pa hoy listo ma le fui a prender la luz a uno ma ¿viste pa? ¿viste lo que arreglé de abajo? antes ahí donde dice like y suscriban se me decía like mandale un saludo o la chule a los gritos mandale un saludo al chule a los gritos no puedo estar mamá trabajando chule te mando un saludo listo todo lo único uh me quedan 7 personas 7 personas puedo ganar esta partida en directo cuando es como la que revisé en el nuevo archivo pero no dale no papá no puedo gritar mi mamá mi mamá está ah me estás alentando bueno si creo que si che ponete en estado online en PA así puedo ver si estás en el directo si o no uo hijo de puta acá están disparando algunos uno hay uno ya y otro ya y había un auto que estaba ahí pero se fue corriendo bueno no sé si es un auto pero bueno entonces yo voy a ir por el acá en primer lugar ya te puse un like gracias no lo veo ya lo puedo me dejo me pueden dejar de poner esta canción de tensión que tengo mucha tensión gracias ay yo mejor me voy chau me voy con el coche no quiero escucharme esta canción de tensión me pone re re nervioso así que chau uy por fin ay no no tengo que ir al punto tengo que ir al punto tengo que ir al punto a mi nadie me separa uuuh tengo que ir al punto pero con mucho cuidado acá es el punto no y allá está la canción de tensión pero tengo que ver si ay ya me lo descubrieron pero acá a ver desaparece se ve ah no no desaparece ah lo vi lo vi pero primero un poquito de coche mierda para un poquito electricity no 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 estaba bien me estaba pegando por atrás bueno para esta chica que yo tengo es una que le puedes poner la camiseta al país que vos quieras un equipo y la y el número como crees y yo te hicieron cargar fuego sí que quiere que haga tenía seis de vida no pedía nada tengo que tengo que ir donde tenés que ir donde donde te tenés que ir papá bueno chau papá salí del vídeo secreto chau chau papá pero te vas a ir o te vas a quedar me mentiste que te queda para pasado mañana que ya venís a casa mirá que si vos eh si te vas a quedar todavía más me caigo donde caigo en torres saladas al medio del punto no sé no sé no sé a ver yo en rincón corsogroso rincón 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 no caería voy a caer almeda afligida creo que fuimos la almeda afligida no no fuimos no entonces voy a caer en las grutas lo Congo porque la gruta si no hay nada de nú No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.